Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andy Román. Estamos, bueno, en un capítulo más, se podría decir, de estas entrevistas en cuarentena, de alguna manera que estamos realizando. Estamos con otro amigo músico, se podría decir, y ya lo vamos a tratar. También tiene otras ocupaciones y también se dedica a otras cosas fuera de este arte musical. Así que damos la bienvenida a Marcelo. Marce, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estés acá y gracias por aceptar la entrevista. Pues muchísimas gracias a ti. Encantado de estar aquí como invitado. Es un placer estar dentro de este tipo de entrevistas que en realidad ayudan muchísimo al mercado musical nacional, ya que ahora la gente está muy enganchada con todo esto de lo que es redes, todo lo que es el sistema online, pues ayudas de un gran manera, el haciendo conocer. Los proyectos de cada uno, pues muchas veces en los formatos tradicionales como son la radio, la televisión, creo que no, primero que no da mucho espacio, no te da mucha apertura. Y segundo, que el tiempo es como que muy limitado. Tú te presentas un par de minutos, presentas tu tema, de pronto un pequeño de la vida, pero más allá de cinco minutos no te lo da. Entonces mucha gente quizás se pregunta qué hay detrás de ese proyecto, qué hay detrás de ese músico, qué hay detrás de esa persona. Y creo que es lo que tú estás haciendo, respondiendo todas esas preguntas al hacer estas entrevistas más minuciosamente. Efectivamente. Más que nada, como lo estábamos entablando al inicio, cuando estuvimos planificando esto, fijando un día, fue, sabes que quiero hablar un poco más detrás del mundo de la música, del mundo como tu parte de artista, como tu parte musical. Así que estamos abiertos como para darle micrófono a todos los temas, sean o no sean musicales, qué pasa y qué está pasando de una manera más importante y más fija, se puede decir, en estos tiempos, en esta cuarentena, con cada uno de nosotros como músicos y gestores de este medio, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias nuevamente y estoy presto para responder todas las dudas de la gente que ha seguido mi trabajo, de la gente que sigue mi música, todos los proyectos que he emprendido, que estoy emprendiendo y los proyectos futuros que se vienen. Yo encantado de la vida. Perfecto. Bueno, yo creo que sí sería un poquito importante empezar como una presentación. ¿Quién es Marcelo Sánchez? Mejor conocido en el mundo por nosotros como Dr. Rock, ya vamos a topar porque el nombre también, hay cosas englobadas detrás de esto, así que bueno, que la gente que no te conoce, preséntate un poquito y vamos a dar una pequeña reseña de ti. Un gusto, mi nombre es Marcelo Gonzalo Sánchez Rodríguez y llevo más o menos en esto de la música alrededor de unos 18 a 20 años. En realidad, empecé como un poquito tarde. En mi familia todos están en la rama de la medicina, están en el área de la medicina, entonces siempre veían como que ser músico es como un poquito, no, que los que son borrachosos, los bohemios, todo eso, no. Siempre la familia quiere que seas médico, arquitecto, abogado, todo eso, pero si dices, no, quiero ser músico, pues no, ponen el grito en el cielo. Entonces yo empecé ya en más o menos a los 16, 17 años, recién acoger por primera vez mi guitarra. La mayoría ha empezado a los 9, 10 años, yo había empecé bastante avanzado, estaba en quinto curso de mi colegio y una de las cosas por las que me apasioné fue ver a Gitar Cuesta en un proyecto como Solista, en uno de los grandes conciertos que hacían en esa época, te estoy diciendo 99 por ahí, hacían en las casas barriales, hacían en los típicos salones de recepciones, así de recordar todo eso, hacían los conciertos de metal, 5, 6, hasta 10 bandas en una tarde que se iba a hacer desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ahí tuve el placer de ver a Jorge Pauta con una banda que tenía, se llamaba Corazones de Metal y también vi a Hitler Cuesta, en ese tiempo todavía no se cambiaba bajita, lo vi con su proyecto de solista y lo más gracioso era que yo lo conocía un poco a él más por su paso en Cruz Encarnac, pero tú sabes que en Cruz Encarnac uno no era muy rock tan que digamos, de todas maneras uno siempre empieza, creo que todos, todos a los inicios del rock siempre queremos lo más pesados, somos los típicos true metal, que no, que yo escucho Metallica, Megadeth, Pantera, todo eso, o sea, nosotros somos bastante cerrados cuando, la edad del burro mismo le da a la adolescencia, entonces creo que decían, todos decían, no, él es el guitarrista de Cruz Encarnac, digo, no puede ser que el guitarrista de una banda de pop esté toque de esa manera, porque desde la primera vez que lo vi, Hitler era un virtuoso, siempre fue un virtuoso, creo que uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica, el mejor de aquí de Ecuador, desgraciadamente como ves la escena nacional de rockera no es tan conocida, no se dio su reconocimiento a nivel nacional, pero entre la gente que, no solo guitarrista, sino yo creo que músicos, él fue un referente del metal nacional, o sea, metal sobre todo instrumental, entonces verlo a él fue como que wow, yo quiero estar ahí, yo quiero ser como él, yo quiero tocar como él, o sea, y él se bajó del escenario y él pasó a repartir sus tarjetitas, porque él ya tenía su, el GTI es el, la academia de él, el amigo de Arcos, por ahí por la Colón, empezó a repartir sus tarjetitas, pues yo lo agarré y me voy, me voy a las clases, pero en esa época estaba en el colegio, ni siquiera tenía una guitarra de madera, o sea, solo fue como que, tú sabes, la novelidad, ese amor que tú ves algo y dices, wow, o sea, yo quiero ser guitarrista, no sé si fue una ventaja o fue una maldición, tengo un tío mío que él era cantante y guitarrista de música nacional, de pasillos, también estuvo, tenía una orquesta, o sea, él era músico, y tú sabes, él viajó por Estados Unidos, estuvo de gira, todo esto, pero siempre le iba mal, andaba sin dinero, le decían, no, los tú vas a acabar como tu tío, los músicos no tienen futuro y todo eso, entonces era como que tenía en la cabeza decir, no, no, no puedo ser músico, ya en el colegio yo me gradué en el Instituto Andino, que queda en la Colón, éramos los eternos rivales del Mejía en el Vasco, ahí también fue cuando con mis compañeros, mira, es increíble, esta historia es sumamente bacana porque yo cuando ya empecé a hacer este curso dije, no, mi meta a finales de este año es comprarme una guitarra, por eso todo el dinero que me daban para el lunch del recreo, yo me lo ahorraba para comprarme la guitarra, y mis compañeros, pues que les mando un abrazo, mis compañeros del Andino, que todavía estoy en contacto con ellos, ellos me decían, no, yo te doy de comer, yo te doy esto, yo te comparto mi comida, tú, pero tú ahorra para la guitarra, es increíble, sí, sí, y tengo una amiga que siempre que me dé me lo recuerda, me dice, es increíble de haberte dado unos centavos para que compres comida y tú te guardas para la guitarra, ahora eres el Dr. Rock, ahora estás, tú te sabes en la tele, te conozco, me gusta tu música, me gusta lo que haces, entonces es como que el trabajo a la larga sí da sus frutos, ¿no? Ah, otra cosa, antes que me olvide, en esa época los que atendían el bar de mi colegio era Hugo Ferro con su familia, ellos atendían, ellos eran dueños del bar, y en esa época, te estoy hablando del 99, 2000, era como que eran los regentes del rock and roll, tú sabes, salió este Colón Camal, salió ese discurso que fue el Tropical Profano, ¿no? ¿Recuerdas? Estaba en tu habitación, entonces era, entonces era verlos así como que, ah, los manes eran, los rock star de esa época, tú sabes, estaban los Hackman, los Akoto, el Hugo Ferro y el hermano Fabio, había pocos, estaba Pablo Estrella, entonces era como que los Terán, antes de que me olvide, porque son un referente acá, son como, era bien reducido, ¿no? En esa época ya había que era, si no me equivoco, era el Top Show, lo único que veíamos de música, de videos, era bastante pequeño el ambiente musical, a partir de ahí, yo logré comprarme una guitarra que era marca Hyundai, que nunca más vi esa marca, no lo sé por qué, compré y luego de clases me iba a, luego de colegio, me iba, me pasaba por la Academia de Guitar Cuesta, yo mentía que me quedaba en clases de taekwondo, bueno, en realidad sí, sí, siempre he tenido esa vena de las artes marciales también, ya tengo esa, esa, esa carrera, porque soy profesional en eso, y tenía dos veces de la semana taekwondo, pero solo una vez me iba y la otra compartía la guitarra, pero Hitler, Hitler era muy exigente, era muy, muy exigente, era de las personas de que si no podía seguir su ritmo, él se moría de las giras, ok, y yo empecé desde cero, entonces apenas podía poner unas notas que compraba en el libro de la escuela, la guitarra, donde era lo único que teníamos, porque no había internet masivo en esa época, 2000, todavía no llegaba, comprábamos de esos libros en los kioscos de la escuela de la guitarra y pues ahí empezaba a rasgar, empezaba, y me iba a clases y Hitler era, era muy, muy, muy complicado, así estuve, entre que iba y volvía más o menos un año con él, y ya cuando entré a la universidad, se enteraron que estaba yo por ahí con clases y que estaba con la guitarra, que sigue por acá, mi papá me dijo, no, tú tienes que estudiar medicina y punto, y entré a la facultad de medicina en la central, y pues te contaré que en universidad creo que, o no sé si será solo en medicina, no sé, todo el mundo sabía tocar la guitarra, todo el mundo, se armaban las farras y todo el mundo sacaba y empezaba a tocar la guitarra, y por ahí, y yo alguna vez dije a un amigo, y un amigo dijo, ah, es que él es de alumno de Hitler Cuesta y que sigue por acá, y en realidad, yo, Hitler no te enseñaba canciones ni notas, sino te enseñaba leaks, que para una persona que no tocaba, no tenía un conocimiento global, no te servía de nada, no sé si me entiendes, o sea, era como que sabía tocar cosas por ahí, pero nada más, o de pronto el intro, que todos nos sabemos de Nothing Us Mothers, que es el típico, que todo el mundo empieza y eso, y pues de ahí dije, no, tengo que expandir los conocimientos, porque en realidad, yo sabía bastante lo que es digitación, pero no sabía armonía, no sabía composición musical, entonces dije, voy a, pasé primer año a segundo año, y en segundo año me metí a las academias del conservatorio, que quedaba ahí abajo, a Dola, las academias del conservatorio, estudiar piano y guitarra, a todo esto, yo desde los 10 años toco el piano, porque mi papá decía, no, tú no tocas guitarra, porque tu tío tocó guitarra y le fue mal, si quieres te doy el piano, tuve clases de piano desde muy niño, mi instrumento madre es el piano, pero mi amor siempre fue la guitarra, entonces me metí a las academias del conservatorio a aprender piano y guitarra clásica, para estar ahí, acabé esa carrera de las academias, pero de lo que me dediqué más a la música, me retiré de medicina, hasta en el segundo año, pues claro, no me daba tiempo para las dos, y creo que mi pasión verdadera, o sea, mi vocación es ser médico, pero mi pasión es la música, entonces es como que chocaba, y tú sabes, de esa edad de 18, de 18 años, 19, uno no toma buenas decisiones, eso es lo, no toma buenas decisiones, yo me retiré, me dejé de lleno la música, y en realidad no podía decirte que de lleno, porque lo único que hacía era estudiar música, en esa época no había como ahora estudios, no podías armar tu home studio, no había internet, a lo mucho tú podías escuchar los discos, y tratar de sacarlos como creías que estaba bien, correcto, pero luego entré a estudiar producción musical en la guía de Q, aparte de eso, mis padres no sabían que me había retirado de medicina, Dios, que jeje, si no sabían, y bueno, ya saben la historia ahora, entonces no se van a enojar por eso, pero entré al llave de Q a estudiar producción musical, y a medida que iba avanzando, me encantaba, me gustaba, pero las pocas promociones que habían salido, porque llave de Q era nuevo, en esa época no había, pues las, no había las facultades de medicina, que hay de la UDLA, que hay ahora en la San Francisco, no existía, aquí no existía una carrera de músico, ahora sé que incluso hubieron una facultad de música en la Universidad Central, pero es inmanecioso. ¡Oh, wow! Eso es nuevo, ¿no? Sí, abrieron ya, están, y, pero en mi época no había, pues 2000, 2003, no había nada de eso, por mucho que era el llave de Q, que era un instituto nuevo, muy novedoso, todo el mundo, no sabíamos qué era, los pocos que estaban empezando ya a graduarse decían que no, que aquí no hay industria musical, que aquí no va a la salida adelante, y, y pues, o sea, es verdad, y mira, hasta ahora no hay industria musical, pero acá no tenemos un solo discográfico, creo que hace años teníamos el J.D. Fero Guzmán, que quebró por la piratería, y era el único que, que en realidad sacaba los discos, que te digo, de materia prima, de contraría, ese robo ecuatoriano, la de Etud Cero, donde estaba un compilado de, de todos los, estos de materia prima, tercer mundo, esta vacuna encarnada, eso, ellos eran la única casa discográfica acá, que quedó, entonces, ya un poco más maduro, dije, no, tengo que volver a medicina, y para eso mis papás también ya me desheredaron, porque se habían enterado de eso, me dijeron, ¿vuelves a medicina? No. O, o, desde verdad, mis papás viven en la costa, entonces, no estaban pendientes de mí, por ese, por ese problema, antes no había ni siquiera celulares, para que me estén controlando, o no podías ponerme en Facebook, estoy entalado, para que te estén viendo. Entonces, me regresé a la facultad de medicina, y, ahí en cambio, dejé la música, dejé la música, hasta lograr, eh, caminar un poco más, más de la medicina, que ya, a uno más, eh, más centrado, me di cuenta de que, si quiero tener una carrera para vivir, debía ser la medicina, además, que ya estaba en segundo semestre, y todo eso, pero bueno, total, seguí en la universidad, estuve ahí los años, me jaleo, un par de años ahí, jeje, y, um, después ya, que estuve, eh, casi ya en el internado, pues retomé esto de la, de la música, y, más o menos, te estoy hablando, 2008, 2009, eh, estalla ya el boom del internet, del YouTube, donde tú todo lo, lo podías, si no, si no había algo, había algo que no sabías, ya empezaron a hacer tutoriales, y todo eso, correcto, entonces, entonces, era más fácil empaparte de música, porque tú, antes, a lo mucho, conseguías por ahí, en el Ares, en Lime World, todas esas, las canciones que, que te bajabas, recuerdas, y 20 videos, ¿no? pues, un millón de virus, y, 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 mira que, ni siquiera tú, yo, como siempre me encantaba la música, yo no ponía un artista o una banda que, para bajarme, sino ponía acústica, rock, heavy, baladas, y se me bajaban, 20, 30 canciones, y de ahí, yo iba escuchando a ver, que había de nuevo, porque eso era lo único, que podías hacer, o informarte, con las, las famosas, revistas estas españolas, que eran el heavy metal, o Kera, no sé si te acuerdas, las que venían con los posters, de todos los artistas, era lo único, luego de esto, ya, empecé a tocar la guitarra, empecé a armar mis bandas, y hago un poquito más de dinero, de la profesión, para que empezabas a comprar tus cosas, empezabas a tener más, para poder sustentar el vicio, entonces, por esto, logró conocer a Pablo Estrella, él tocaba en el Fridays, todos los miércoles y viernes, tocaba música instrumental en el Fridays, así es, y pues lo vi, y digo, ay que bacán, estaba, toca, con secuencias, solo tocaba a Rodrigo, hermano, y él, y todo, y todo era secuenciado, todo era con pistas, y me llamó la atención, digo, ¿cómo haces eso? Pablito siempre es una persona muy accesible, a pesar de toda su trayectoria, a pesar de todo lo estrella de rock que es, porque es una de las pocas estrellas de aquí, del Ecuador que hay, correcto, él fue muy accesible, yo me terminó de tocar, y me le acerqué, y estuvimos hablando, y él me dijo, claro, mira, toma mi teléfono, llámame, y no había celulares, creo que, o no tenía, pero me dio el teléfono de la casa, recuerdo, nunca contestó, creo que nos pasó a todos, la verdad, a ese punto, ah sí, yo pensé que fue solo a mí, nos daba el teléfono de la casa, y nunca jamás contestaba, nunca contestaba, sí, eso fue creo que 2007, bueno, pasó, dos años después, me fui a la, creo que fue, pobre diablo, si no recuerdo, donde hicieron un concierto, que era el ceviche de cuerdas, tocaba Pablo, con otros dos guitarristas, creo que era yo, y ahora el otro, y no recuerdo quién más era, pero también fue así, increíble, sí, todo con su, él tenía una, una Gibson Bullseye, que era la de Zach Wilde, que uno se queda así como que wow, o sea, y otra vez me la acerqué, le digo, mira, tú ya me dices tu teléfono, pero nunca jamás comentaste, me gustaría aprender, a tocar guitarra mejor, o sea, me gustaría, más de lo que tú sabes, porque en realidad, Hitler, Hitler, o Hitler, si bien era bien virtuoso, era muy especial, todos los que le tratamos, no sé si alguna vez le trataste, era muy especial, creo que, todas esas personas, que son un poco virtuosas, son como muy exigentes, y muy, así es, por eso cae mal a la gente, porque, quieren sacar lo mejor de ti, pero a la brava, no sé, sí, o sea, yo, no estoy criticando a Hitler, porque, pienso que, él, en su mundo, quería, que todos llegásemos a ser como él, pero, lastimosamente, el guitarra era gítaro, o sea, eso era algo imposible, correcto, entonces, creo que, fue por esa exigencia, que yo me abrí, después de un año, de ahí, porque no alcanzaba, a llegar al nivel, en que él me, me, me empujaba, pues, y Pablo, siempre es, una persona más relajada, que fue, que más, que está con bromas, y eso, entonces, en clases de guitarra, él ya se armó su home studio, él tenía su home studio, entonces, yo iba a clases, y él grababa, le digo, oye, Pablito, sabes que tengo un par de canciones, que me gustaría, que me ayudes, porque, no tengo idea, de, solo era, rogadas con la guitarra, entonces, de ahí, empezamos a producir, creo que fui uno de los primeros, que Pablo produjo, porque estoy hablando del 2009, más o menos, ¿quién hacía él? Él hacía poco, poco, porque nadie confiaba en un estudio, que se trataba solo de una computadora, y un micrófono profesional, efectivamente, porque todo el mundo quería ver, el, el blindaje de video, quería ver la mega consola, con los instrumentos, que tú escojas, ahí, para que toques, entonces, nadie confiaba en ese tipo de grabaciones caseras, pero para mí, fue maravilla, él siempre ha sido muy inteligente, para grabar, y saca el jugo de lo, de lo, de todo lo que tiene en la mano, y me gustó, de ahí se despega, con mi primera banda que yo tuve, se llamaba, Calma, y se llama, porque en realidad, nunca ha desaparecido, salió el primer single, que era, eh, junto a la lluvia, fue un cover, de una banda chilena, que se llamaba, la sociedad, y nos fue muy bien, me encantó, luego producimos, mi primera canción, Ineita, que se llama, eh, dime quién, y luego, eh, seguimos produciendo mucho, 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 pero tú sabes que para, para madurar una idea como banda, y eso les digo a toda la gente que está, que es compositor, ¿no? porque uno puede tener muchísimas canciones, muchísimas ideas lindas, pero llevarlas al, a que te suenen como, como tú te imaginas, como tus artistas preferidos, es un poco difícil, y necesitas la ayuda de un productor, que te diga, esto, esto va a escuchar a la gente, esto, va a hacer que tenga un gancho, esto va a producir una comezón cerebral, para que la gente esté, repite, repite, entonces, ese productor, es el que necesita mucha gente, porque a los músicos, muchas veces, no entendemos, que la mayoría de veces, queremos hacer canciones, que nos gustan a nosotros, que nosotros, queremos sobresalir, que nos vean, mira, ay que bueno, mira como toca, mira que solo que tiene esa canción, pero muchas veces, eso no le interesa a la gente, entonces, ese es el tipo de música, que no vende, que será muy bien producida, muy hermosa, muy bacana, pero, a la final, nunca despegó, porque es algo, que no enganchó, al oído de la gente, entonces, yo aprendí de Pablo, que menos es más, y la producción, mientras, más simple sea, no quiere decir que eso, por eso sea, que tú compones, te vas al baño, y salen 10 discos, como en el reggaetón, pero, pero, siempre, tienes que, primero focalizar, cuál es tu tipo de música, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres lograr, de esta manera, haces tu estilo, no te, no te desenfocas de ahí, porque tú no puedes grabar, primero un bolero, luego una salsa, luego un son cubano, luego un robo, o sea, y todos compilarlos en un disco, porque no va a funcionar, o sea, no, debes tener un sonido característico, que, por ejemplo, que escuchen en tu tema, y digan, ah, ese es doctor rock, antes de escuchar la voz, de tu vocalista, entonces, es algo que aprendí con Pablo, que me dijo, ¿es zapatero o tu zapato? Tú eres rockero, haz rock, punto. Entonces, de ahí, esa fue mi primera banda, fue Calma, un saludazo a los que fueron, integrantes de, de esta agrupación, que estuvo encabezada por, Ángel Medina, en las vocales, Chiche Cáceres, no sé si lo ubicas, Sí, correcto. Claro, por el bajo pasó, estuvo, Andrés Borbó, que también es un gran amigo, muy buen bajista, Julio César Quinso, y yo en las guitarras, y desde ahí, Pablo me enseñó, cómo secuenciar los instrumentos, él me dijo, pues no vale que estén, cinco o diez integrantes, porque la paga, se divide mucho, trata de aprender a, a manejar instrumentos virtuales, y me encantó, aprendí a manejar, primero, yo comencé con, Brutty Loops, luego con un programa, que se llama Reason, y pues ahora manejo Reason, con Ableton, y con Pro Tools, y yo manejo mis, hago mis propios instrumentos, todo lo que es teclados, los grabo yo, e incluso algunos codillos, por ahí los meto debajo, y los mandamos eso, secuenciado por debajo, ahora, todo el mundo, cuando nosotros empezamos, decía, no, estos manes no tocan, y ahora está el tecladista, y ahora está esto, y luego, pero ahora, no le vas a mentir, que todo el mundo, toca con secuencias, así es, y hace que seas, una banda más, más así, como te puedo explicar, más perfecta, más compacta, que está el metrónomo, ahí atrás, no te deja equivocarte, mira que es difícil, porque si bien todos piensan, es que eso está grabado, pero mentira, porque si bien, la secuencia te quita, el factor espontaneidad, te da, esa precisión, porque el momento, que te jalaste un compás en la secuencia, lo demás, se fue al diablo, así es, y se acabó la presentación, y si me ha pasado, y si me ha pasado, y de ahí nace, el nombre Doctor Rock, de ahí viene, tantos años de camaradería con Pablo, siempre que llegábamos, era el Doctor Rock, Doctor Rock, ya viene el Doctor Rock, y fue porque una vez, él estaba enfermo, pues se había ido, de campamento, a ni sé dónde, y se había acostado, en una piedra, y solo por esa piedra, la espalda estaba totalmente, adolorida, no podía ni moverse, entonces me dice, Doctor, ve ayúdame, que sigue por acá, pues le puse una inyección, estuvo como, al otro día muy bien, y desde ahí me dice, tú eres el Doctor Rock, tú eres el Doctor Rock, porque tú sabes, el primero comenzó como, un chiste, el apodo, un chiste, el Doctor Rock, como sabes, tú que te llevas compadito, sabes, el Doctor Rock, ya viene el Doctor Rock, entonces, luego, en el círculo de él, todo el mundo, me empezó a conocer, como Doctor Rock, Doctor Rock, y me adueñé del apodo, o sea, literal, dije, no, me gusta, empecé a, a poner en mis redes, Doctor Rock, claro que no, no, no tenía muchos proyectos, pero, en 2000, más o menos 2004, logró crear una canción, que fue un hit, sobre todo en Sierra Centro, estuvimos en primer lugar, en Ambato, en Riobamba, sobre todo, en La Tacunga, San Pedro, con una canción, del grupo Calma, que se llama, Veneno, logramos incluso hacer, un super mega video, con croma, que era todo, todo, pantallas verdes atrás, fue totalmente, todo digital, es más, entre los modelos, y nosotros, nunca nos vimos, la banda grabó por separado, y fue, o sea, como esas películas, ahora, de Marvel, es decir, yo estuve en el 2003, ya grabando con pantalla verde, con efectos especiales, pegó muchísimo, 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 lamentablemente, no llegó a despegar tanto, porque cuando, se acabó la gira de, empezó la gira de medios, de esa canción, que era Veneno, ah, que por cierto, muchísimas gracias, a Cris, que fue el que nos hizo el video, fue su proyecto, de universidad, su, su tesis de grado, por eso nos salió, no tan caro, porque tú sabes, un video de esa envergadura, nos hubiera salido, pues, pasaba los mil dólares, y para esa época, totalmente, ¿no? Claro, claro, les invito, que vean en mi canal, el video, calma, se llama Veneno, la canción, y, pues, resulta, que para esa fecha, que empezó la gira de medios, en mi vocalista, se consiguió un novio, y se acabó la banda, tú sabes, así, llegan a Yoko Ono, pero bueno, creo que, cada uno, elige su camino, y él nunca, se sintió como muy, atraído, sobre la atención, no sé si me entiendes, o sea, era, era un Kurt Cobain, si tienes Kurt Cobain, como que, él quería estar tocando, cantando, si es posible, escondido en algún lugar, sí que era excelente vocalista, pero no le gustaba, la atención que recibía, un vocalista, ok, entonces, Angelito, y eso, todavía sigue siendo, hasta la vez, uno de mis mejores amigos, muy querido, todavía me llevo con él, es una pena, que se haya retirado la música, pero cuando no sientes, esa pasión, pues, es imposible, obligarle a alguien, correcto, por eso, en el 2005, no despegó Veneno, como hubiera querido que despegue, pero, al final, llegó a ser canción del año, en Reubamba, en varias estaciones, y me fue bien, de ahí para acá, se abrió la banda, pues, y, tú sabes que es como, muy complicado, seguir, pero, estuvieron muchos, vocalistas, después de él, estuvo, Rubén Ibarra, que lo conocen como Dorian, que fue vocalista también, de Perra Negra, luego estuvo Alex Moreno, Alexis Moreno, que fue vocalista de, de Viuda Negra, y de Abadón, no sé si lo ubicas, muy buen vocalista, él estuvo con nosotros, casi dos años, con él fue, era increíble con él, porque, podíamos alcanzar, rangos vocales, que con otros, no alcanzamos, y sacábamos canciones, me encantaba, como White Snake, Steel Heart, de, de, todas esas canciones de metal, esas baladas de, de Euro, que no muchos alcanzan, tú sabes, entonces fue súper bacano, pero, lamentablemente, estuvo también Mauricio Vásquez, también, que tiene una voz, súper, súper parecida a Adrián Barilari, con el que hicimos, en cuarentena, un, un video de, de Rata Blanca, de Volviendo a Casa, también un saludo grandote, y, después de eso, pues, sabes que, me di cuenta que era muy difícil, encontrar, esa, química, con todos los integrantes, es muy complicado, tocar en una banda, no sé si te pasa, o sea, porque, de pronto tienes la química, con uno, con dos, pero no con todos, y no todos comparten, tu visión del proyecto, exacto, es muy complicado, y, y para la gente, que recién está empezando, con esto, para la gente, que recién quiere hacer una banda, lo mejor que les puedo recomendar, es que, no busquen, músicos, sino personas, es mucho mejor, hacer las cosas, con alguien, que te sientas bien, y que te veas, que al futuro, vas a poder compartir un proyecto, búscate hermanos, búscate gente, que tengas buena onda, buena vibra, antes, que virtuosos, entonces, un consejo, para la gente, que recién está empezando, es que, busquen gente, hacer una banda con gente, con la que sean más afín, no solo musicalmente, sino también, de amistad, porque al final, uno empieza siempre, por más hobby que sea, el, el, el sueño de un músico, siempre es llegar a triunfar, llegar a ser alguien, entonces, tú tienes que preguntarte, me veo con este tipo, compartiendo, bueno, no es, nosotros no estamos, en la capacidad, de tener giras de un año, como en otros, lugares, pero si llegas a compartir, un par de días, muchas horas, por ejemplo, lo que me está pasando, con mis amigos, ahora de legato, con los que, en diciembre, yo pasé, muchísimo más tiempo, con ellos, que con mi, con mi familia, entonces, estuve hasta, casi una semana, junto a ellos, de gira en Colombia, y fue, entonces, date cuenta, verles, las 24 horas, y no es que tú vas, de compras, ni nada, sino, desde las 7 de la mañana, que empezábamos, hasta las 11, 12, 11, 11 de la noche, 10 de la noche, que teníamos la última entrevista de radio, estábamos todo el día juntos, entonces, eso tienes que preguntarte, de veras, lo voy a aguantar a él, o sea, entonces, debes tener esa afinidad, y es mejor que vayan creciendo juntos, si empiezan una banda, y nadie sabe tocar, pues que todos aprendan, eso es importante, mira, yo descubrí, eso que, que Calma ya se acabó, porque era como que, muy difícil mantenerlo, sin sus integrantes originales, ventajosamente, Chichi siempre ha sido una persona, muy linda de llevar, muy suave para tratar, entonces, él siempre me decía, ve, cuando quieras, yo toco, y todo chévere, pero, me enamoré, de este proyecto, de los instrumentos virtuales, y empecé a meterme más de lleno, en lo que es instrumentos virtuales, todo, entonces, me di cuenta, de que también, bastante gente, en la zona, sobre todo, busca, disminuir, los niveles de ruido, entonces, una banda en vivo, con su batería, y con todo esto, era como que, les estaban dando mucho lío, se me ocurrió la idea, de todo, yo secuenciar, batería, guitarras, batería, piano y bajo, y guitarras, y voces en vivo, entonces, solo decía, un amigo vocalista, y nacíamos, como un dueto, pero, sonaba, como una banda entera, porque estaba todo ya, grabado, en ese formato, se creó, el doctor rock, o sea, el doctor rock, presenta, primero, empecé con, con mi amigo, Javier González, que es un, un vocalista español, muy bueno, tiene una voz, demasiado educada, un abrazo a Javier, Javier Alonso, Javier Alonso González, con él, hemos andado, por todo lado, no te, no tienes idea, hemos estado en bares rockers, hemos estado en bautizos, en matrimonios, en cumpleaños, despedidas solteras, o sea, hemos estado, recorriendo mucho, mucho camino con él, y con Alexis, también hemos hecho este formato, de ahí es que, se me ocurre, entrar un poco más, a la onda retro, tú sabes que, siempre ha estado de moda, la música retro, para mí, 70s, 80s, y un poco de los 90s, siempre ha sido la mejor música, que se puede haber, hay unas decepciones por acá, desde 2000 para acá, pero son poquísimas, 70s, 80s, y 90s, ha sido lo mejor, muchas gracias, por haber estado conmigo, espero que les haya servido, de mucha ayuda, hay mucha gente, que siempre se pregunta, un poco más de mí, y, de dónde vengo, de dónde viene Dr. Rock, que es la pregunta del millón, de cómo acabé, tocando cumbia, pues ya tienen, un poco más de, conocimiento, sobre lo que es mi vida, sobre lo que estoy haciendo, musicalmente, muchísimas gracias, a toda la gente, que está, siempre pendiente de mí, enviándome sugerencias, enviándome cosas, que debería ser, chévere, no se olviden, de seguir mis redes, me encuentran en YouTube, en Facebook, y en Instagram, como Dr. Rock, no hay para perderse, muchas gracias Andy, un placer, espero que, te vaya, te vaya bien, con todas estas entrevistas, pues sí, yo también me estaré, encargando de que, esto sea más, más viral, porque la gente, debe conocer a la, a la persona, que está detrás del músico, a veces, eso es más importante, a veces, de la música, porque, todas las canciones, todas las canciones, que yo hago, tienen nombre y apellido, todas las canciones, tienen una historia detrás, y, pues ya conociendo, un poquito más como soy, se dan cuenta de, de mi manera de componer, y de mi manera, de compartir mi música. Perfecto Marce, yo te agradezco igual, por la entrevista, por compartir, muchísimas cosas, que para ti han sido, creo que, súper importantes, y, no sé, algo que, se puede decir, te lo digo, de una manera, súper especial, súper directa a ti, es, que, qué chévere, conocerte de la manera, que yo te pude conocer, porque, yo no te conozco, exactamente, desde, desde la época, que te veía grabando, con Pablo, si tú recordarás, tú y yo comenzamos, a tener contacto, a finales, en diciembre del 2019, por una, se podría decir, desgracia, que acabé de pasar, con mi familia, y una situación, que está latente al momento, y creo que tú fuiste, una de las primeras personas, que me tendió la mano, para el evento, que yo estaba haciendo, y créeme, que conocerte de esa manera, y de esa forma, es gratificante, y llena un montón, el alma para mí. Creo que, uno siempre, tiene que estar, ayudando, a las demás personas, nunca debes, negar una ayuda, esa es una de las razones, por las que me, me encanta la medicina, por ayudar a la gente, y, dar, colaborar con mi granito de arena, por eso es que, yo creo que, ambas profesiones, están unidas, porque para mí, la medicina, también es un arte, al igual que la música, y, me encanta, ayudar a través de mi arte, sea cualquiera de los dos. Increíble, yo te agradezco, también por eso, y bueno, ya habrá la oportunidad, de estar en el escenario, de ver, todo el arte, que tú desempeñas, como tal, porque, no hay que negarlo, podemos ver, muchísimas cosas, en redes sociales, en YouTube, pero, estar en el escenario, y creo que, con una cumbia rock, es como que, un proyecto, para, para de aquí a unos meses, ¿no? Esperemos que, de a poco, vayamos saliendo, de este, de este hueco, en el que estuvo, metido todo el mundo, ¿no? Sí, correcto. Mucha suerte, muchos ánimos, que todos estamos mal, no es, no es solo para unos, creo que todos, caímos en un bache, de a poco, esperamos salir, siempre le he preguntado, eh, me estoy preguntando, mejor dicho, ¿cómo va a ser este diciembre, de este año? O sea, no, no tengo idea, cómo serán las fiestas de Quito, cómo serán navidades, cómo serán años nuevos, yo creo que, todo el mundo quiere que, se acabe pronto esta cosa, ¿no? Se acabe pronto este año, fue como que, mira, ah, estamos a mitad de año, en dos patadas. Así es, y mal plano, más que nada, pero bueno, yo creo que, con toda la mejor energía, y la buena onda, hay que salir, en todas las facetas, que cada uno tenga, tanto el músico, el productor, el ingeniero, el maestro, y yo creo que va a ser así, poco a poco, yo te agradezco, Marce, gracias, por siempre ponerle buena onda, buena energía, y por ponerle también, tu granito de arena, en el tema de salud, así que, muchísimas gracias, y espero también, que toda tu familia, esté siempre sana, y por favor, a cuidarse. Muchísimas gracias, gente, un gusto, nos vemos. Gracias chicos, mi nombre es Andy Román, creo que hemos estado, en una sesión más, de estas entrevistas, en cuarentena, así que, nos vemos la próxima, y gracias por estar en Sintonía.